¿Será Atlas el equipo que le trunque a Monterrey el sueño de llegar a la final? No sé si le alcance, pero sí sé que en los primeros 90 minutos dio una gran demostración. Se sobrepuso anímicamente a una derrota de 2 a 0 muy rápida en el partido, logró hacer su juego, logró llegar en repetidas ocasiones a la portería rayada y estuvo a punto incluso de terminar 2 a 2 el juego. Monterrey tenía algo que cuidar, los dos goles y solo recibió uno, pero no dominó el partido, no controló el accionar del juego y esto da por conclusión que Monterrey deberá tener mucho cuidado y no dejar crecer al Atlas porque se le podría complicar el pase a la semifinal. Tendremos un partido de vuelta muy bueno. Si Monterrey anota primero, el remar contracorriente para el Atlas será difícil, pero si los tapatíos consiguen el primer gol en el estadio del Monterrey, entonces se pondrá mucho más pareja la competencia y será todavía más emotivo este cierre de los cuartos de final del fútbol mexicano. Atlas o Rayados, ¿usted qué opina? Comente. Lo que le quiero decir es que si está buscando comprar casa o mejorar la hipoteca que actualmente tiene, lo ideal es tener un profesional hipotecario que le represente ante los bancos y le ayude a encontrar la mejor opción de crédito. Contratar un crédito hipotecario puede ser complicado y requiere mucho tiempo, el cual muchas veces no tenemos. Por ello resultará más sencillo si acudimos con un profesional hipotecario, el cual analizará entre todas las opciones del mercado el crédito ideal para usted. En Salud Patrimonial contamos con el mejor grupo de brokers hipotecarios quienes sin costo adicional le guiarán paso a paso hasta que estrene su casa, ya que la comisión nos la paga directamente el banco sin aumentar el costo final del crédito. Llámenos hoy y agende su cita con un asesor hipotecario de salud patrimonial.